Venimos para alabarte, venimos para adorarte, venimos a celebrar que tú eres el dios, eres el dios de amor. Venimos para entregarte, la unión que en ti formaremos, venimos a presentar ante ti Señor, la nueva alianza de amor. Y entramos en tu presencia, dando himnos de esperanza, y entramos en tu presencia, elevando nuestras almas, celebrando que es el día del Señor. Hoy te alabamos Señor. Venimos para alabarte, venimos para adorarte, venimos a celebrar que tú eres el dios, eres el dios de amor. Y entramos en tu presencia, dando himnos de esperanza, y entramos en tu presencia, elevando nuestras almas, celebrando que es el día del Señor. Hoy te alabamos Señor. Hoy te alabamos Señor. Hoy te alabamos Señor. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Ah, 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 ah. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor. Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la diestra del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor Sólo Tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre Amén Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Señor el pan y vino, fruto de la tierra que nos das, traemos a ti estos humildes dones y con ellos el sudor y nuestro afán. De alabarte y de honrarte y decirte te queremos de verdad, acepta en holocausto estas ofrendas, que en tu carne y sangre se convertirán. Pues lo que damos de ti hemos recibido y es primicia tu amor al consagrar. De tu mano todo sobreabundará y es motivo de unionar, participar. De alabarte y de honrarte y decirte te queremos de verdad. De alabarte y de honrarte y decirte te queremos de verdad. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Santo, 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 santo en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. O, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Padre, tu nombre venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos, danos la paz. Cuídanos, danos la paz. Cordero de Dios que quitas la paz. ¡Suscríbete al canal! Hacedor de milagros, eres tú mi Jesús Eres quien me levanta cada día al despertar Y eres tú quien me alienta cada día a soñar Y eres quien me alimenta con su cuerpo, con su sangre, agua y divina Más en ti mi esperanza, el milagro que da Un sentido a mi vida, mi refugio, mi paz Jesús, tu cuerpo es el pan de vida, de vida, de vida Tu cuerpo es el pan de vida, de vida, de vida Tu sangre es nueva bebida, de vida, de vida Tu sangre es nueva bebida, de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres quien me conecta con mi Padre Celestial Sabedor de tu gracia, vengo indigno a tu altar Sé que tú me redimes con tu cuerpo, con tu sangre, agua y divinidad Y es que en ese misterio se encierra toda mi verdad Y es que en ese misterio se encierra tu misericordia y bondad Y me sanas, y me salvas, y me das la libertad Jesús, tu cuerpo es el pan de vida, de vida, de vida Tu cuerpo es el pan de vida, de vida, de vida Tu sangre es nueva bebida, de vida, de vida Tu sangre es nueva bebida, Jesús Tu cuerpo es el pan de vida, de vida, de vida Tu cuerpo es el pan de vida, de vida, de vida Tu cuerpo es el pan de vida, de vida, de vida Tu sangre es nueva bebida, de vida, de vida De vida Jesús Te doy las gracias por tu gracia y por tu amor Y por la vida que por ti vivo hasta hoy Y no quites de mí Tu Santo Espíritu Hasta que vuelva aquí a darte gracias a ti La piedra que desecharon los constructores Ha venido a ser hoy la piedra angular Esto es obra del Señor, un milagro patente Alegrémonos, regocijémonos Jesús Te doy las gracias por tu gracia y por tu amor Y por la vida que por ti vivo hasta hoy Y no quites de mí Tu Santo Espíritu Hasta que vuelva aquí a darte gracias a ti Ábreme Señor las puertas de la justicia En acción de gracias por ellas entraré Te daré las gracias porque me has respondido Y en todo momento has sido mi salvación Jesús Te doy las gracias por tu gracia y por tu amor Y por la vida que por ti vivo hasta hoy Y no quites de mí Tu Santo Espíritu Tu Santo Espíritu Hasta que vuelva aquí a darte gracias a ti Y no quites de mí Tu Santo Espíritu Hasta que vuelva aquí a darte gracias a ti Hasta que vuelva aquí a darte gracias a ti